Oh, 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 yeah Desperté y algo pasó, ¿qué sucedió? El bajón ya se acabó y no fue el bond Yo ando chillin' pura buena vibe Ah, ah Siempre fluyin' baby, I feel alive Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más El tiempo, solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, llévate la todo Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, caile tú Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, caile tú Tus palabras están igual, ni me vienen, ni me van Ahora yo quiero playa, sol y mar No te claves, todo fine Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más El tiempo, solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, llévate la todo Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, caile tú Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, caile tú Yo ando chiring, pura buena pa' Cancún, llévate la todo Yo ando chiring, pura buena pa' Cancún, llévate la todo Siempre fluy y me ha fila, la ley Tus palabras están igual, no caigo, caile tú Yo ando chiring, pura buena pa' Cancún, llévate la todo Y si quieres verme papi, caile tú Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más El tiempo, solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, llévate la todo Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, caile tú Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, caile tú